Muy buenos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Origins, continuamos la historia de Bayek, vamos a ver a nuestro compañero aquí en la aldea de Siwa, a ver que si tiene alguna misión para nosotros y que podamos continuar la aventura. Aquí está la casa, aparcamos el camello, hasta que los controles sean del todo recordados, bueno pues va a costar un poquillo, vamos a ver, aquí está la mesa de trabajo, misiones disponibles, ratas de agua, nivel sugerido 3, pero vamos sobradamente bien para esta misión, volvemos nivel 4 ahora mismo. La casa de Amanai, la conozco, será mejor que investigue. Vamos a ello, cogemos el camello, seleccionamos la misión, porque donde está el manantial este, no lo marca, a ver, siempre me lío un poco, aquí arriba, principal, vale, me encuentro en la cueva, está arriba, tío, sí, está bastante lejos esto, la cueva de Amanai en las montañas, nos vamos a ello. Vamos a darnos un paseo, por estas tierras. Bien, ya dejamos la urbanización de alguna manera y nos adentramos en las montañas. A 300 metros y estamos ahí. Lo bueno que han puesto en este juego es la que había en The Witcher y en Zelda, verdad, es igual, también lo hay. El caballo, en teoría, continúa el camino. ¿Veis la línea blanca que hay? Marca el camino y tú no tienes que hacer nada, tú la aprietas al botón y ya te sigue el rumbo. Es bueno, o sea, si quieres hacer conducción libre siempre puedes hacerlo, pero esto es una manera más tranquila, no tienes que estar pendiente todo el rato del mando. Y ya cuando llegamos a la localización, pues, nos dice este panel que hay un enemigo cerca, un objetivo cerca y que Senu, sería conveniente que Senu localizara donde está. ¿Veis? Ahora mismo, pues nos pasábamos el lugar y Senu nos marca que es ahí. Entonces, pues, ya. Dejamos el camello y vamos a nuestro punto de encuentro, o punto de inicio de la misión. Y se va a escapar. Vamos a ver qué pasa aquí. Mata a los bandidos que ocupan la cueva. Este hombre, pues, nada, es un civil. Y aquí están los malotes. Nivel 3. A ver si le damos en la testa. No. Ahí sí. Venga, 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 venga. Y se ha caído. Desplomado. Y este, a ver si me da tiempo a llegarle. Venga, otro que no llega. Y viene uno, viene uno, viene uno. Lo bueno de los enemigos de este juego es que todos tienen asco, ¿eh? O sea, no te confíes que haya uno, o casi todos, no sé, tampoco si sea al cien por cien, pero casi todos los enemigos llevan asco. Hay unos capitanes que llevan un arma pesada y luego sacan el arco. Y es muy conveniente llegar a las misiones con el nivel sugerido que te marcan, ¿eh? A ver, está medio adentro y no voy a llegar. Pero este, uff. A ver si consigue tirarlo para atrás. Para abajo. No. Se rebota, ¿eh? Se rebota. Bueno, vamos a ver quién nos dejan. Monedas, escudo, nivel 2. Vamos por aquí arriba. Estoy esperando a que suban. Técnica de todos los assassins. Que esperar a que suban y los tiras para abajo. Venga, vamos. Venga. Si habéis visitado un poco mi canal y sois nuevos por aquí, ya sabéis que tenéis la historia de Edgar Kenway. Assassin's Creed Black Flag completa y Assassin's Creed Unity también. Así que si queréis echar un vistazo, la serie está al completo de los dos assassins. Syndicate no lo he jugado, me lo salté. Y este es el retorno después de Unity. Que para mí, pues, Unity a pesar de sus bugs, fue un gran juego. Y me recordó mucho más a Assassin's Creed de Ezio que al resto. Un juego que ha sido muy criticado por sus problemas que tuvo. Pero para mí, la historia de la ambientación de París, pues, eso vale realmente la pena. Black Flag fue un juegazo, la verdad, también. Lo jugué después de salir bastante más tiempo pasado. Pero un buen gancho era un verano y fue a acabar de de principio a fin continuado. Ya me he quedado, me parece que es solo este y ya no. No marca capital ninguno de bandidos. Subo cuando acabe la música, es cuando acabe todo. Bueno, me he dado monedas. Y habrá alguno por ahí abajo en las cuevas. Más flechas. Monedas. Y vamos a descender. Bien, un hacha de nivel 4. Esto es interesante. El problema de aquí es que como sale un enemigo bastante contundente, no voy a poder escapar muy bien. A ver, a ver. A nivel 3, bueno. Asumible. Vamos a acercarnos un poco y si lo sorprendemos, pues mejor. Venga. Nada más con este arco que nos ha dado Venipe. Misión completada. 600 puntos de experiencia. Nos acercamos a nivel 5. Todavía sin completar. No me gusta. Bajamos las flechas. Siempre vienen bien. Vayek, ¿has recuperado el manancial? Sí. Menos mal. Los granjeros lo necesitan urgentemente. Muchas gracias, Vayek. Es como volver a tener a nuestro Medjay. Me alegra haber ayudado. Que Amon te acompañe, Senni. Tormenta de arena inminente. Vale, me están diciendo que puedo vender baratijas en cualquier tienda. Todas las armas y todas las cosas que no me sirvan ya las puedo vender. Se va bien. Se acerca la torrenta de arena. Es que no se ve nada ahora mismo. Realmente la ambientación, pues... Vamos a ver qué misión vamos a ver aquí hay una. La sanadora, nivel 3, también. La vamos a seleccionar. Podemos viajar directamente a Siguá. Vamos a hacerlo. A la cruzón de Siguá. Vamos a evitar ese camino con el camello y nuestra tormenta arena ahora mismo. Que podría ser un poquillo aburrido. Bueno, el menú este de carga, la pantalla de carga siempre nos ofrece la posibilidad de utilizar al personaje y ver controles de ellos. Y bueno, la tormenta sigue haciendo su efecto. Una tormenta, pues como habéis escuchado, Vajek no nos da la posibilidad de usar a Siguá. Evidentemente es imposible que vuele con este temporal. Guau, es tremendo. Si me cuesta mover a mí, el camello tampoco va a venir. Así que me tocará ir a pata. Guapo, guapo, eh. Epa, epa, no me atropelles. El problema de los NPCs con con los camellos, vehículos y todo eso, pues sí, igual que todos los assassins. Sigan cruzándose, atropellando y demás. Siendo el mismo problema. Yo creo que eso no pueden solucionarlo, evidentemente. Pero como os enseñé antes, en el modo automático de llevar al camello, pues también sigue ocurriendo que vas atropellando a la gente. Se hace bastante... bastante feote. Eso que será un meadero, ¿no? Sí, esto me parece un meadero. Ah, ha metido el pie. A ver, ¿qué pasa aquí? La sanadora. Vaya, tengo que darte la vuelta. A ver, ofiendes al oráculo de Lisandro. Vamos a hablar con esta mujer. La corva. Es una ave dura de pelar. Como tú, ¿eh? Vaya. Hetzefa dice que estás haciendo lo imposible por atender a los aldeanos. Me encantaría poder ayudarte. Eres muy amable. Bendigo a Tukka. Nunca viene mal la ayuda. Los soldados son unos brutos. Todos los aldeanos tienen cortes, moratones o fracturas. He instalado una pera, aunque improvisada en el viejo templo en ruinas. Mis amigos traían medicinas de Yammu, pero los soldados interceptan a los que entran en la aldea y les roban sus bienes. Así que tratamos de introducirlas en barco. Pero también interceptaron el barco. Hundieron el último envío. Hay frascos de medicina repartidos por el fondo del lago. Yo los recuperaré por ti. Gracias, Vajek. Llévalos al viejo templo. Debo ir allí ahora. Podría haber medicinas en cualquier parte del lago. Senu me ayudará. Bueno. Suerte que ha pasado la tormenta. Podemos usar de nuevo a Senu. Tengo que localizar los medicamentos que han sido arrojados al... Al lago. O al río. Y Senu me marca que están detrás. Mi enemigo es el nivel 1. Por aquí debajo de Senu. Justamente están. ¿No? 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 Localizalos. Mira. No sé si es un... Un tesoro o alguna cosa. A ver si Senu, al abrirse un poco de ángulo, consigo enfocar. Vale, hay uno. Bueno, vamos a por ese y a ver si por el camino encontramos algún otro. Supongo que tengo que llenar esa barra gris que aparece justo en la... En la información que me aparece arriba a la izquierda. Esperamos que no nos haga ningún cocodrilo por aquí. Vamos abajo. Los juegos que se hunden en el mar no me gustan. Eso sí, lo habré dicho en algún vídeo ya. Vamos a ver, saqueamos aquí monedas. Más monedas. No sé, aquí tiene que haber un montón de monedas. Bueno, el río este tiene que haber un montón también de cuerpos y demás. Explorar el juego este al 100% tiene que ser complicadísimo. Sube, sube, sube que te ahogas. Sube que te ahogas. Vale, Senu está haciendo su trabajo. Me está localizando donde están todos los medicamentos. Si os dais cuenta. Vale. Ahí tenemos uno. Vale, son tres. Justo es lo que Senu ha marcado. Un momento. Oye, ahora lo hemos encontrado. Ahí está, nos falta uno. Tenemos que volver atrás. Y ahí, al lado de esa embarcación. Eso es. Ya está. Ahora devuelve las tinajas a Rabia. Rabia está en la casa de la vida. Y en el templo abandonado. Muy bien. Wow. Tremenda cena. Nadie está esperando esos frascos. El reflejo del sol con el agua. Buenísimo. Vamos a ir nadando. Bueno, el arco lo puedo usar en el agua. Es un detalle. La verdad. Tengo que robar un cocodrilo o algo. Sube con la espada. No podrías luchar. No sé si hay una combinación de botones o lo que sea. Combate abierto en el agua con un cocodrilo un poco complicado. Bueno, pues alcanzamos el nivel 5. Ya casi que así podríamos continuar la aventura, ¿verdad? Me parece que sí. Así que en el próximo capítulo quizás podamos un pasito más adelante en la aventura de Bayek. Y ya encaminamos un poco más lo que importa realmente. Estos últimos 2 o 3 vídeos han sido misiones secundarias. Pero un poquillo también de historia para el personaje de desarrollo. Que es importante conocer en su aldea natal. Sí, igual a ver como la relación que tiene con sus... Con sus parientes, conocidos y demás. Y a ver en la próxima localización que nos lleva a la aventura. Supongo que después de esa misión principal pues iremos a otro sitio. Y a ver como encaja este Assassin's Creed también en la historia principal de... De todos los juegos de la saga. ¡Alabados, eh! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no están los pacientes en el templo? Nos han echado los soldados. Aunque pago al Nomarca para poder utilizar el templo, a veces vienen soldados y se llevan mis reservas de medicina y comida. Siempre los mismos. Dicen que es un tributo. El impuesto del ejército real del faraón. Apenas tenemos para atender a los desgraciados que necesitan ayuda. Buitres. Descuida rabia. Yo me encargaré de que no vuelvan a molestarte más. Ten cuidado, Bayek. Mata a los soldados que saquean la casa de la vida. Bueno, están a 90 metros. Lo vamos a hacer aquí dentro de este capítulo. No creo que nos lleve mucho tiempo. Ahí están justamente. Nivel 2. Tío fuera. Y un arco de guerrero nivel 1. Una porquería de arco. ¿Esto lo ha visto? ¿Y si luchamos abiertamente con ellos? ¿Qué? Vale, a ver si lleva un flechazo. Ahora sí. Otro. Otro. Otro que cae. Bien, me quedo sin flechas. Tengo que recuperar. Me quedo una. Ahí está. Vale, ahora tengo flechas. Pero ahora este tío lo aniquilo así. Oh, última estocada. Miren más. Se acaban. Aquí está un toque. Soplo y cae. Hay para todos. Tranquilo. Vamos, policía. Ahí, policía. Monedas. Y flechas, sí. Moza pesada. Nivel 7. Nivel 1. Le daño 7. Bueno, no interesa el arpa esta tampoco. No nos iremos deshaciendo de ellas. Cogemos flechas, eso sí. No, ya tenemos el máximo. Bueno, pues yo creo que ya está. Podemos hablar con rabia. Y decirle que esto está limpio. Que no hay ningún problema. Y que hemos completado nuestra... Nuestra misión. Sí. ¡Vayek! ¿Tuviste éxito? Sí. El templo es todo tuyo. Esos soldados no volverán a molestarte. Te lo agradecemos todos. Anda. Casi olvido devolverte las medicinas del barco hundido. Y cabeza tuya, Vayek. Con tantas emociones también lo había olvidado. Tenemos suerte de tenerte en el oasis de Siwa, rabia. Prométeme que no te dejarás consumir por la venganza, Vayek. No pienso en otra cosa. Por la gracia de Amon, algún día seré libre de ella. Visión completada. 600 puntos de experiencia. Llegamos a nivel 5. Uy, digamos. Gran parte también de a nivel... Para avanzar a nivel 6. Y conseguimos un collar y un amuleto de gato. Lo vamos a dejar aquí en este... En esta parte. Os espero en el próximo vídeo. Ya sabéis. Like y suscribiros para más. Nos ha escrito Origins. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!